La que me pone muy mal, estoy un poco triste que se termine el tema del ascenso en México porque es una categoría donde yo he jugado muchos años, he logrado tres ascensos y la verdad que es lo más lindo que tiene el fútbol, poder aspirar a crecer en tu carrera futbolística. Entonces muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de jugar en el ascenso y el ascenso nos dio la oportunidad de jugar en primera división. Entonces yo creo que para mí está muy mal no quererse poner a trabajar en el ascenso y hacer las cosas bien. Me afecta muchísimo no tener la motivación de ascender, eso implica que no se trabaje de la mejor manera y los de primera división no querer invertir en un equipo competitivo porque si lo sacan al ascenso no hay esa libre competencia entre los equipos que ascienden y descienden. Así que creo que en las ligas más competitivas del mundo siempre existe el ascenso y el descenso. Yo creo que sí, pero bueno, eso no se va a saber hasta que se juegue un torneo, hasta que veamos qué tan competitiva sigue siendo la liga. Entonces yo creo que eso el tiempo lo dirá. Pero bueno, yo creo que va a ser difícil que todos estén en una sana competencia o que compitan realmente como debe ser. Yo creo que sí, que tiene que haber una unidad de los jugadores de la liga MX, tiene que haber una unidad, tienen que reclamar, ayudar a los de menos recursos y la verdad se tendrían que unir. Esa es la unión que hay, que tiene que haber en el fútbol mexicano. Muchos después de los jugadores de primera división van a terminar su carrera en el ascenso. Eso que no se tienen que olvidar. Hoy a lo mejor no lo necesitan, pero el día de mañana a lo mejor van a necesitar esa fuente de trabajo. La verdad que lo veo mal. Yo creo que es un aprovechamiento de lo que está pasando, de que las ligas están todas paradas. Yo creo que aprovecharon ese momento y la verdad que es muy malo como imagen. La verdad que queda muy mal. Es una opinión personal. Así que, bueno, va a ser difícil que se revea la situación a favor. Yo creo que esta es una decisión tomada. Y habrá que tratar de buscar otros recursos para ver si se puede torcer esa decisión. Bueno, sentir el apoyo de otras ligas. Yo creo que eso es muy bueno. Yo creo que le quita lo que se está peleando, lo que siempre pelea futbolistas agremiados de Argentina, es que haya un libre trabajo para todos los jugadores. Donde hay más puestos de trabajo, hay más posibilidades de trabajar, de que las familias tengan su plato de comida. Entonces, yo creo que todo eso ayuda, es un apoyo y lo veo muy bien. Así que muy contento por acá, por Argentina, que estemos pendientes de lo que pasa en México. Entonces, eso es bueno y eso le da un respaldo a todos los jugadores y a toda la afición de México.